¿Ahora sí? Ah, bueno. Soy ingeniero de desarrollo en el Conta. Hago Ruby. Hasta hace dos años hacía puro Java. Me salvaron. Me salvaron. Hoy les voy a platicar un poco de lo que es Active Storage y principalmente cómo no migrar a Active Storage porque la verdad yo hice un callador de eso. ¿Ven? ¿Se van contando? Primero, ¿qué es Active Storage? Active Storage es un componente de Rails que te ayuda a poder subir archivos y manejarlos con cualquier backend. Puedes usar el de Google, puedes usar el de Azure e incluso puedes tenerlos local. También el único detalle de Active Storage es que solo esté en Rails 5. Para instalarlo, pues está bien fácil. Primero, obviamente, debemos tener Rails 5 en nuestra aplicación. Si no, pues, lastimosamente no vamos a poderlo. Creo que sí. Tienes que agregar la gema y ejecutas ese comando que es Rails Active Storage sin todo. Y ya con eso te va a generar una migración. Creo que no se nota ahorita muy bien, pero son dos tablas. Una es de Blocks y otra de las Attachments. Blocks básicamente tiene la relación de todo lo que está en tu bucket de S3 y Attachments es como la relación de esos Blocks con todos tus modelos. Ahora, para ya como configurar lo chido, tienes que, bueno, también te crea un archivo llamado oster.jml en la configuración. Y ya de ahí tú puedes definir cuántos tipos de backends quieres hacer. Por ejemplo, yo en Conta yo hice tres. El primero era para test, donde yo definía que el director iba a estar en el director temporal. El local, que es para cuando yo estaba desarrollando tranquilamente. Y el último que era el de Amazon para configurarlo con S3. Puedes poner todos los que quieras. O sea, puedes tener muchos ahí. Y al final en tu archivo de environment, ya sea test, producción o desarrollo, lo configuras diciéndole qué service pertenece. Por ejemplo, acá este que yo recuerdo es el de producción. Le dirigí al de Amazon que es el que está acá. El último. También en la otra línea está muy divertida. Le estás diciendo para los jobs de Artic Storage qué cola vas a usar. Ya después sabrán por qué tuve que hacer eso. Para usarlo está bien facilito. Creo que no se nos ha todo dado bien. Nada más tenemos que usar... Ahí está. Perfecto. Para usarlo es bien fácil. Ya después de haberlo configurado nada más tienes que ponerle como una relación de Active Record Has o en Attach y le pones el nombre. Lo chido de eso es que cuando pones esa relación no ensucia tu modelo con muchos métodos. Nada más te pone como tres o cuatro. Después de eso ya puedes usarlo en tus controladores fácilmente. Puedes poner en tu vista un form que diga que se refiere a ese parámetro del archivo y ya lo usas acá en los parámetros. Tan simple. Y por ejemplo si no quieres usarlo en un form y lo usas en una API o ya como más amadita tienes el método Attach que es que ese método te ayuda a agregar el archivo directamente. Y el otro método que es Attach te sirve para revisar directamente en la base de datos si sí está ese archivo. Attach también acepta más argumentos puedes pasarle como un string de datos puedes ponerle el nombre de archivo y el contenido y por ejemplo Identify te ayuda a revisar si ese archivo es de ese tipo. Por ejemplo también para borrarlo nada tienes dos funciones push y push later. La diferencia es que uno es síncrono y el otro es asíncrono. Y también otro conveniente chido que denota Attach es que tú puedes hacer attachments de archivos múltiples. Por ejemplo en Paperclip solo puedes agregarle un archivo por cada registro de base de datos. Si quieres agregar otro tienes que crear otro campo y otras cuatro columnas y toda esa magia y en Attach storage nada más con que declares eso ya hace toda su magia para poder agregar muchos archivos a un modelo. Ahora vamos a lo divertido de caladero eso. La primera es que mi tarea yo ya tenía como tres cuatro meses en mi conta venía de hacer Java hacer Java feo entonces super godín nada mágico y todas esas cosas entonces a mí me dejaron de tarea algo muy importante que es migrar todas las credenciales de nuestros usuarios a Tipsor la chance está en Paypal ¿qué credenciales? pues en conta es una empresa que se dedica a hacer contabilidad y una de las partes vitales de la contabilidad y principalmente con el SAT son sus credenciales en este caso son las Fieles y las SSDs ¿qué es una Fiel y una SSD? básicamente es llave privada llave pública y contraseña dos archivitos y un textil y pues se ve normal ¿no? o sea tienes tus cochinadas en paperclip nada más las mueves a storage todo chingón y bien ¿no? dijimos cosa fácil entonces hice mi pull request todo bonito yo dije a huevo ya estuvo mis puntos para el screen ya tengo todo muy bien y pues la primera que me di cuenta es que Active Storage necesita una gema un poquito actual de S3 lo cual no salió tan bien entonces dije va cámara vamos a agregar la gema ojo esto estaba en este todavía no se asumió este cabrón está haciendo producción obviamente no subí mi cambio todo chingón y que me doy cuenta que paperclip tronó porque la versión de S3 de la gema de S3 necesitaba una más baja entonces así como de wey tienes que subir la versión también hasta este punto este no había hecho nada destructivo era así como de pues hice la copia de este de las credenciales lo que faltaba era la migración y este y el dropear todo la tercera y por la que les dije que les puse un poquito de atención Active Storage tiene dos jobs que es el Analyze y el Push el Push obviamente borra el archivo y el Analyze te revisa que tipo de archivo es este nosotros acá en Conta tenemos este usamos para los jobs usamos delay job y casi siempre para los workers los tenemos este distribuidos en distintas instancias entonces por default y este y me di cuenta ya cuando estaba un poquito en este viendo que había como mil jobs que nos estaban ejecutando por default este usa la cola de golf cosa que nosotros no estábamos usando entonces tuve que hacer otro cambio para cambiar de la cola no me acuerdo cual era creo que era Hyperion y después viene lo bonito el primer pull request fue la migración hice la grandiosa idea de hacer la migración el script de migraciones y también dropear las columnas que incluían este las columnas todo va a salir muy bien todo muy bien no va a pasar nada migré y me voy dando cuenta que las habían las validaciones porque este ojo en paper trips ustedes saben o si se la han llegado a usar tiene validaciones muy chingonas como por ejemplo puedes decir que sea solo estos tipos de archivo puedes decir que no pese tanto puedes decirle muchas cosas creo que incluso puedes sacar previews que también sacar el detalle es que en Active Storage esas validaciones las tienes que hacer a manita creo que es una de las cosas malas ahorita se las comento entonces la cagué en las validaciones principalmente porque para andar validando fieles y ccds pues tienes que validar que la llave privada y la llave pública y la contraseña coincidan las librerías de Ruby y de OpenSSL no están tan chidas entonces creo que ahí empezó mi caladero hice la migración y tiré las tablas y dijimos está chingón porque tengo la copia todavía en este tengo el bucket viejo con todos los archivos y Paperclip tiene los archivos de una manera como muy legible que es este rails, modelo id y nombre de la attachment y ahí sale el archivito en Active Storage no en Active Storage todo lo tienes como con un hash que se genera automáticamente para poder crear urls entonces entonces hice mi caladero porque te sé la vez que lo digo y este me doy cuenta que no pasan las meditaciones y dije todo chingón entonces llegó un punto donde varios clientes estaban quejando de que no podían tener sus facturas este porque no había piedes ahora si ya está en protección entonces estuvo muy divertido porque llegó un punto donde tuve que rasear el script como tres veces literal tenía que buscar en S3 con esa cosa muy legible que hizo Paperclip buscar el modelo que era el id y de ahí jalarlo y pegarlo a Active Storage así directamente obviamente si jalo la migración nada más que no les dije cuando borré las columnas también borré la columna de la contraseña entonces tenía fieles pero no había manera de descifrarlas entonces tuvimos que llamarle a 136 clientes para que nos dieran de favor su contraseña de nuevo de 2000 era en caliente tenía que hacerlo rápido entonces cosas que aprendí que aprendí de Active Storage la primera es que hay que hacer validaciones para todo ya les había dicho no hay como una validación de archivo por default en Active Storage yo creo que no les dio tiempo o vieron que no estaba tan chido era tan buena idea agregar unas por default entonces tuve que hacer todo ese tipo de cosas de Merodigo la segunda es que en las pruebas a comparación de Paperclip que Paperclip te lo deja muy chingón nada más le dices este campo va a recibir un archivo y todo muy bien todos felices recibimos el archivo acá no acá tenemos que por ejemplo nosotros usamos Arspec y Factory Word tenemos que agregarle unos callbacks para que antes de obtener ese archivo al hacerle las pruebas tenemos que hacerle un archivo y pues les había dicho que tan chingón me salió la migración que tuve que hacer un script muy cabrón para migrar los demás campos los cuales no tronaron no se morró ninguno no salió bien digo eran los más mensuros o sea una descarga de archivos pues nomás jalas otro y este también esta es como una partecita chiquita del script que tuve que hacer hay unas jueces muy exóticas por ejemplo la primera la meto para darme cuenta si si estaba ese archivo en la pistola sino en paper trip tuve que hacer un super joint y buscar por ahí el nombre de la chiva y pues después de eso me puse a leer porque obviamente no iba a volver a pasar eso encontré este bonito este blog post de strike básicamente me dijeron que si estaba todo bien pero que no debía de matar cosas antes de haber migrado completamente y pues ya queda esta chido de de clip comparado con paper trip esto ya es como que la carnita de todo lo que deberían estar escuchando es que puedes tener más de un attachment por campo a comparación de paper trip pues tener muchos archivos en un modelo y no necesitas ir replicando las columnas la segunda y la que me gusta mucho es que tu puedes crear urls al vuelo en los controladores puedes decirle este mira este archivo lo quiero para descarga te puede generar dos tipos dos tipos de urls te genera la url que es como permanente y te genera una temporada que no me acuerdo cuánto dura pero cinco minutos es por la olvidación de cada backend la tercera y la que veo que está media locachona pero que es un caso de uso que digo nada puedes hacer el mirroring de todos los archivos en tus en Active Storage por ejemplo puedes tener un servicio de S3 que sea como el principal y tener dos mirrors de esos mismos botes manejados en Active Storage igualmente hay el único inconveniente es que no puedes crear urls pero de ahí en fuera yo creo que para alguien que le gusta tener muchas copias del archivo en otros lados es una buena opción y también ofusca por default todos los archivos por ejemplo a nosotros nos salgo el culo muy bien una vez que ofusca los archivos en los botes que no está tan chido de Active Storage pues hay que hacer tal hacha dependiendo de tus pruebas para andar subiendo los archivos cada vez que tú llamaras un modelo en ese caso de factor y bot se pierde la legibilidad en los botes de S3 por lo mismo de que los ofusca y pues no hay helpers para validaciones entonces todas las validaciones hay que andarlas haciendo manita descargar el archivo revisar todos esos detalles y creo que una algo un poquito importante no sé si ya ya no sea válida hay que leer el código de la librería para darnos cuenta cómo funciona porque tiene como dos o tres buchillos que sí he encontrado ya no los he visto acá pero sí son como súper exóticos y hay que estar leyendo el código para ver cómo se comporta realmente esa lógica de los blocks y los attachments y creo que ya es todo ¿tienen alguna duda? este varias ¿hay alguna forma de impedir el URL de un asset que es el más subido que es la física active storage? sí la tabla te da este te dice este archivo en el bokeh le pertenece a este archivo en la base de datos todo lo que hace es que te genera un segundo hash para las URLs entonces es un hash diferente hace como la relación perdón entonces yo tengo la situación donde mi hijo te infiere los nombres de los archivos porque hay que si proyecto y página principal eso no hay forma de hacerlo no 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 hay nada supongo que tenías que quedarte con paper en su casa o sea nos gusta por el fondo no hay forma de digamos que por los nuevos de David Heming así se quedó si otra duda no ah pues ya estuvo ya nos vemos no 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 no